¿Sabías que? La primera estación de radio por internet fue Internet Tal Radio, creada en 1993 por Karl Maluma. ¿Sabías que? La primera estación de radio exclusiva para internet fue Radio HK, desarrollado por Norman Ahar y el laboratorio mediático Ahar Kaufman New Media Lab, transmitiendo música de bandas independientes.